¿Cómo están, minutitos? Sean bienvenidos a la edición número 20 de 10 días, 10 noticias, la sección donde repasamos 10 de las noticias más relevantes en los últimos 10 días dentro del fútbol venezolano. Sin más que decir, empecemos. El Granada, equipo donde militan los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís, se clasificó a la fase previa de la Europa League del próximo año al cerrar la presente temporada de manera histórica en el séptimo puesto de la tabla. Por otro lado, el futuro del vinotinto Yangel Herrera parecería ser incierto y es que existe una posibilidad de que vaya al Valencia al ser parte de una operación del Manchester City que, como sabemos, es el dueño de su ficha. La vinotinto Oriana Altuve se convirtió en el nuevo fichaje del Real Betis. Viene de jugar dos temporadas con Rayo Vallecano, en las cuales acumuló 23 goles, convirtiéndose en una de las goleadoras de la Liga Iberdrola. El club deportivo Leganés, equipo donde milita Roberto Rosales, descendió a la segunda división española, después de empatar en la última jornada ante el Real Madrid. Wilker Fariñez fue puesto en cuarentena luego de llegar a Francia. El vinotinto habría dado positivo a la prueba del COVID-19, por lo tanto, aún no puede unirse a los entrenamientos de su nuevo club. Y sí amigos, la novela con el presidente de la Federación, Jesús Berardinelli, sigue y es que en los últimos 10 días no solo se congelaron sus cuentas por irregularidades administrativas, sino que también fue arrestado y posteriormente hospitalizado por una insuficiencia respiratoria. Vaya últimos 10 días los que ha tenido, ¿no creen? El Brescia, de John Chancellor y Ernesto Torregrosa, descendió matemáticamente a la segunda división de Italia. El Deportivo La Coruña, donde milita Cristian Santos, también perdió la categoría. El ministro del Deporte, Pedro Infante, manifestó que se espera que el fútbol venezolano pueda regresar en el mes de septiembre. Aún no tenemos nada oficial. Yangel Herrera fue incluido en el once ideal sub-23 de la Liga Española, donde encontramos nombres como Ansu Fati, Martín Ovegar, Federico Valverde o Vinicius Jr. Y esas fueron las 10 noticias más relevantes dentro del fútbol venezolano en los últimos 10 días. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales y darle me gusta a este video. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda tener sangre virotipo.